y República Dominicana Buenas tardes Ciudad de Nueva York Estamos aquí en la Gran Concourse y unos 70 en el Bronx New York haciendo historia una vez más con la Gran Parada Dominicana del Bronx Que placer luego de esta pandemia que sin lugar a duda ha azotado toda la humanidad volvemos a reencontrarnos en esta fiesta de la dominicanidad en lo que es esta fiesta tricolor rojo, blanco y azul la Gran Parada Dominicana del Bronx y hoy volvemos a hacer historia en esta transmisión en vivo a través de Canal América el 1014 de Optimus Cable primer canal HD alta definición en la ciudad de Nueva York y para toda la República Dominicana Telenor todos sus canales Telenor.com y todas sus plataformas de redes sociales yo soy su primo Roberto Neris y como cada año acompañado de un staff de profesionales le vamos a llamar todo lo que acontece cada detalle de esta Gran Parada Dominicana del Bronx en vivo así que arranca para acá trae tu bandera tricolor tu gorra tu suéter cualquier cosa que te identifique como dominicana o dominicano así que ya lo sabe arranca esta Gran Transmisión de la Gran Parada Dominicana del Bronx y ahora paso a mi compañero para darle la buena tarde por primera vez aquí acompañándonos en esta transmisión de la Gran Parada Dominicana del Bronx la figura ¡Bamba Brito! Gracias Roberto Neris bienvenido hermano un saludo para todos los pueblos del mundo a la 32ª Parada Dominicana del Bronx indiscutiblemente desde la icónica Gran Concourse Avenue en la gran ciudad de Nueva York el Condado de la Salsa un día festivo alegre de verdad para compartir con todo el mundo y traerles los formadores de este evento magnífico extraordinario la Parada Dominicana del Bronx el Condado de la Salsa pero también el Condado de los Yankees de Nueva York indiscutiblemente el equipo más azul el único equipo ciudadano azul en Nueva York mira de verdad que contento Bomba Brito y a todos los colegas que estarán acompañándonos durante varias dos, tres horas de transmisión en vivo de esta Gran Parada Dominicana del Bronx me siento como un niño cuando le traen su regalo de día de Reyes porque luego de un año que aunque no no fue que no se hizo la Gran Parada Dominicana del Bronx que se llevó a través de las pantallas una parada virtual gracias al esfuerzo de nuestro director de Canal América Jorge Rodríguez y también de Felipe Febles dos visionarios se pudo realizar pero no a lo mismo este calor humano que desde ya comenzamos a sentir aquí a lo largo y ancho de esta Gran Conco Avenue aquí en el Bronx así es una gran prueba porque la ciudad se reabre ahora estamos empezando de nuevo un nuevo capítulo y ciertamente el público como siempre va a corresponder a este gran encuentro patriótico nuestro en Nueva York que es la Gran Parada Dominicana del Bronx estamos cambiando estamos abriendo la ciudad y es el momento más oportuno para dar lo mejor de nosotros en expresión en baile en fiesta en todo lo que somos como dominicanos y latinos bueno ahí estamos apreciando Canal América Telenor cada año sumando tecnología hoy tenemos unas ocho cámaras en alta definición que estarán cubriendo todo lo que suceda en esta Gran Parada Dominicana del Bronx pero antes Bombabrito con tu permiso quiero felicitarte y felicitar a todos los padres dominicanos así es hoy es el día que es sorpresa yo no sé si tú lo sabías no como va a ser si no es una sorpresa muchos padres hoy se están sorprendiendo que yo lo estoy felicitando en el día de los padres si porque nadie ha hablado del día de los padres bueno estamos muy pendientes de eso de verdad el día de los padres dominicanos se celebra en el país y también aquí por tradición y costumbre nuestra es un día bonito aquí le llaman The Dog Day pero ciertamente es un título un término muy positivo porque el día de los perros como le llaman el perro es fiel el perro es amable el perro es trabajador el perro es honesto de modo que un saludo y felicitación para todos los padres dominicanos y del mundo en el día de los padres así es así es mira quiero felicitar ya comenzando esta gran parada a su fundador don Felipe Febles sin lugar a dudas un visionario esta parada prácticamente se armó con un mes de antelación que las autoridades autorizaron este desfile claro hay muchas limitaciones este año por el tema de la pandemia recuerden que todavía estamos en medio de la pandemia aunque Nueva York como tú dijiste Bombabrito ya ha tenido una reapertura luego de que una gran cantidad de neoyorquinos residentes aquí en el estado de Nueva York ya han recibido sus vacunas tanto las dos dosis aquellos que tienen que colocarse dos como los que se han colocado una sola dosis de otras marcas de vacunas y ya Nueva York está volviendo a respirar estamos volviendo a estar compartiendo para muestra un botón esta gran parada dominicana del Bronx es si se quiere el buque insignia que la ciudad de Nueva York está utilizando para que entiendan de que ya en Nueva York el COVID está dentro de lo que se cabe controlado y que podemos comenzar a vivir nuevamente y a volver a una seminormalidad es decir que una buena señal agradecemos al gobernador Cuomo al alcalde de Blasio por todas las facilidades también al precinto 44 me parece que pertenece esta área del Bronx por todas las facilidades ahí está la música Bombabrito indiscutiblemente el merengue típico dominicano la música de los jóvenes ahora patriotas que apoyan esta música el merengue típico dominicano de esto hablaba Ramón Orlando hace unos días de que los verdaderos dominicanos son los cibaeños ¿es cierto eso? bueno mira el cibao es si se quiere el edén de la república dominicana de ahí provienen grandes talentos grandes artistas de ahí se produce la mayor cantidad de productos agrícolas que consume el país y el mundo recuerda que somos uno de los principales exportadores está el cacao entre otros rubros y también otros productos que se exportan a diferentes partes del mundo mira Bombabrito hay que comenzar a decir a las personas que estamos ubicados exactamente aquí en la Grand Concord Avenue y 170 para aquellos dominicanos que puedan venir hoy tenemos regalos de Canal América de Telenor para que puedan venir y celebrar con nosotros enviar sus saluditos identificarse con esta gran transmisión desde cualquier día estamos en Grand Concord a la altura de la 170 puede usar el tren D o el tren 4 para llegar acá los autobuses como quiera estamos aquí trabajando todo el día en esta gran parada dominicana de Bronx que indiscutiblemente es pionera después de la pandemia de eventos públicos en vivo la invitación para que venga usted disfrute con su familia este gran encuentro histórico y patriótico que es la gran parada dominicana del Bronx después de la pandemia si así es hay que decir que hoy un día es bastante acogedor no hace tanta calor temperaturas agradables el sol se mantiene ahí un sol es radiante pero no picante como otros años y se siente bien el ambiente es decir que usted puede venir con su sillita su neverita su picnic venga con toda su familia es seguro tenemos una presencia policial bastante extensa a todo lo largo en breve ya el corte oficial de la cinta que está ubicado en la 172 y Grand Concourse más adelante estaremos con entrevista a diferentes personalidades tanto política de nivel empresarial así como artistas y también estaremos hablando con los ejecutivos de esta parada don Felipe que nunca se queda para que nos hable la experiencia de cómo ha sido esta organización que este año como mencioné apenas con un mes de antelación muchas restricciones para los que estamos trabajando dentro de lo que es el evento lo que van a desfilar este año se limitaron algunas carrozas se limitaron la cantidad de personas pero lo único que no se ha limitado es la energía el sabor el calor el compartir esa energía del dominicano o sea está abierto está al aire libre puede venir todo el mundo no hay restricciones para la persona sí lo que tienen que tratar de mantener todavía un poco el desentazamiento las mascarillas no son obligatorias en esta área abierta el que la quiera usar y protegerse también lo puede hacer pero puede venir hay confianza esto es la gran parada dominicana del Bronx esta transmisión que cada año hacemos un esfuerzo venimos desde la República Dominicana todo el staff de Telenor tenemos un grupo muy completo ahorita estaremos conversando con la ejecutiva de medios Eunice Vargas que nos acompaña allá en República Dominicana don Eugenio Vargas presidente de la empresa doña Evelyn Yeje quien es vicepresidente de la empresa Eugenito Vargas también ejecutivo de la empresa y todo un staff de profesionales allá como aquí tenemos como siempre a nuestro director el presidente de Canal América Jorge Rodríguez que desde las 4 de la mañana señores miren se ve muy bonito pero aquí Jorge Rodríguez y todo el equipo técnico está desde las 4 de la mañana instalando esto para poder salir como ahora usted está viendo nítido nítido en alta definición con una imagen única como Canal América lo sabe hacer la unidad móvil tenemos dos tarimas un stay único o sea que quiero felicitar a todo el staff de Canal América también mi canal y a Jorge Rodríguez por el trabajo que estamos presentando arrancando esta gran parada Dominicana del Brón así es es un trabajo arduo en verdad para lograr esta gran transmisión queremos agradecer a todo el público televidente de Canal América y de Telenor que como siempre nos dan su consecuencia en esta gran transmisión y apoyo en la comunidad también a todos los pueblos latinoamericanos los puertorriqueños por ejemplo los cubanos los caribeños sur centroamericanos que se dan cita cada año en esta gran parada Dominicana que obviamente no es únicamente Dominicana es una parada latina porque ya todos vienen a disfrutar ahí venían el tren hace un rato americanos anglosajones chinos de Colombia de Ecuador de Cuba un abrazo a todos ellos y en verdad esta es la parada es el encuentro nuestro con todos los pueblos de América gracias a cada uno de los televidentes que están ahí como siempre apoyando a Canal América y a Telenor la gente que nunca falla Telenor y Canal América en la transmisión de la gran parada Dominicana del Bronx 2021 Día de los Padres canales oficiales de la gran parada Dominicana del Bronx así es más adelante agradecerle a muchos empresarios que como siempre creen en este trabajo publicitan sus productos y servicios sus empresas a través de esta transmisión más adelante estaremos agradeciéndole a ellos también vamos a un corte a nuestro primer corte para luego ya arrancar está por ahí Adalberto también presentador oficial de esta gran parada más adelante se integrará Mayerín Duarte estará tu compañero El Toro también estará con nosotros El Toro One Way El Toro One Way todo solo una vía con El Toro estaremos más adelante todo el equipo ya llevándole los pormenores la gente ya está llegando está llegando ustedes pueden ver ya muchas personas con su neverita su bandera que no se puede quedar y lo más importante la única energía que tiene el país más bello del mundo República Dominicana vamos al corte señor director con el corte seguimos con esta gran transmisión desde la parada dominicana del Bronx a través de Telenor y Canal América ¡Gracias!